Chiquita linda Chiquita linda Chiquita linda Para ti tolan flores Chiquita linda Para mi son tus amores Chiquita linda Chiquita linda, paladito al rio re, chiquita linda, chiquita linda, pali son tu sabore. Chiquita linda, chiquita linda, paladito al rio re, chiquita linda, paladito al rio re. Chiquita linda, paladito al rio re, chiquita linda, paladito al rio re, chiquita linda, paladito al rio re.